Solo un café y un cigarrillo me acompañan Un pobre gato que de tristeza me araña Un ganchas pero llevándote mi alegría Amada y fiel ese gato de verdad que te querría Amada y fiel Te enlaste solito a Miguel Voy en el cama y sopa Levanto cariño con la sal para pegar Con el gato de mi problema Amada y fiel Te enlaste solito a Miguel Y ese gato no hace caso Ella no quiere comer Si yo siento la comida Me la miré en los pies Amada y fiel Te enlaste solito a Miguel Si tú no regresas pronto Me toca con la de ver a la de Pero tú no hay Y el trono me hace congelar Amada y fiel Amada y fiel Te enlaste solito a Miguel Solo un café y un cigarrillo me acompañan Aguantiste Amada y fiel Estoy metiendo la calma Hablando del baile Te enlaste amor Te enlaste solito a Miguel Y el trono me acompañan Me acompaña una mañana Mira Y a este gato Que te enlaste solito a Miguel Que te enlaste solito a Miguel Y ese gato se va a dar A la de la cabeza del encima Con los planes se creen Pa' un cuidado Que aquí te enlaste solito a Miguel Y el trono me acompañan de la abuela y de los gatitos, y tú sabes que ese gato me va a robar tu cariño. No, 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 no Ella es, 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 es un perro chauchado, solo amiga, yo, 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 chau Le gusta cantar la salsa y le gusta el limpa o quedas de solo amiga, yo, yo, chau Oye, puede, poro, 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 poro Te equivoca o quedas de solo amiga, yo, chau, chau Noche sale a pasear por el barrio, yo creo que está enamorado Soy guante, soy guante, soy guante Soy solo solito, soy solo solito, soy solo solito Soy solo solito, soy solo solito y en el pavo Soy guante, soy guante, soy guante, soy guante Las mujeres son de azúcar, buscando el rico, lo que hace hoy Y no me he encontrado Soy guante, soy guante, soy guante Quédame, mígame, besame, espérame, quédame, mígame, besame el tormento atravesado, ese canto está pasado, en el boca sol, y no te río, espérame ya se va a seguir la primera, allá te espero, y yo, 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 yo. Yo lo estoy, yo lo estoy Yo lo estoy, yo lo estoy Yo lo estoy, necesito Ay, que mucho, mucho, mucho Ay, que mucho, mucho, mucho Ya lo ha pensado, que mucho Ya lo ha pensado Déjate, solva, déjate, solva, déjate, solva, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!